Nosotros somos estudiantes de la carrera de ingeniería en zootecnia de segundo año y les vamos a mostrar una forma de cómo calcular el forraje verde o pastura en potreros de una manzana o más. A esto se le conoce como foro y lo vamos a hacer por el método del metro cuadrado. La práctica que vamos a realizar a como mencionaban los muchachos es cómo calcular la disponibilidad de forraje en potrero utilizando el método del metro cuadrado. ¿Qué es aforo o cálculo de disponibilidad de forraje en potrero? Es ir a realizar un muestreo de cuánto pasto disponible existe para poder ser utilizado y alimentar nuestros animales. Es importante mencionar que en este canal se tratan de transmitir tecnologías que sean a bajo costo para pequeños productores que no cuentan con recursos económicos o un capital enorme para poder realizar tecnologías o prácticas que generen más gastos para ello. Esa es la idea de raza agropecuaria. Cuando hablamos de aforo estamos hablando de poder calcular cuál es la cantidad de pasto que se encuentra en los potreros. Pero siempre hay una pregunta que normalmente hacen los productores. ¿Cuántos animales puedo meter por hectárea o por manzana? En el caso particular que es la unidad de medida en Nicaragua. Bueno, la respuesta es la siguiente. La cantidad de animales o carga animal que yo puedo meter en un potrero depende de la disponibilidad de forraje que hay en un potrero. Entonces en este video lo que vamos a realizar con los muchachos es un cálculo de cuánto pasto hay en un potrero. Para eso vamos a utilizar un cuadro de .25 metros para más practicidad. Antes que continúes viendo este video te invito de manera especial a que te suscribas a este tu canal, Raza Agropecuaria. Somos una comunidad en crecimiento. Tu apoyo me ayuda mucho. Lo ideal debería de ser un cuadro de un metro cuadrado. Pero como es bien grande, es un poco más difícil realizar los lanzamientos que a continuación vamos a observar. Lo normal sería hacer 60 lanzamientos. Entre más lanzamientos hacemos por potrero, se disminuye el margen de error. Pero por cuestiones prácticas lo que vamos a hacer es solamente lanzar 5 veces el cuadro de .25 metros. Esto significa que cada zona muestreada, una vez que pesemos ese pasto lo vamos a multiplicar por 4 para que nos dé la cantidad exacta que hay en un metro cuadrado. Antes de empezar a hacer los lanzamientos, nosotros debemos de tener muy claros los datos de la finca y específicamente los datos del potrero que vamos a muestrear. En este caso particular, este tipo de pasto que observamos es un pasto conocido como mulato 2. Como pueden observar en esta imagen, aquí están los datos. Tipo de pasto mulato 2. Días de ocupación 6 días. El peso vivo promedio que se sacó de los animales que tenemos en la finca es de 450 kilogramos. Esto quiere decir que ellos consumen 45 kilogramos de forraje verde diariamente. Un animal consume el 10% en base a su peso vivo en forraje verde. En base a su peso vivo. Como este animal pesa 450, este animal necesita 45 kilogramos de forraje verde diario para su organismo. Aquí hay otra particularidad en los datos. Una unidad ganadera, en el caso de Nicaragua, representa un animal que anda en un peso de 400 kilogramos. Aquí es en donde cometemos uno de los errores más comunes. Es que siempre decimos cuántos animales podemos meter por manzana o por hectárea. Y la carga de animal se hace por unidad ganadera y no por cabeza de animal. Para poder hacer el cálculo de cuánto forraje disponible hay para nuestros animales, vamos a utilizar también tres fórmulas. Una, de consumo ocupacional. Dos, cómo calcular la carga de animal. Y la tercera, que es cómo calcular las unidades animales por manzana. En el consumo ocupacional, la fórmula es la siguiente. Consumo ocupacional es igual al número de días de ocupación, que eso se planificó previamente o se los dije en los datos anteriores, por consumo del animal en base al peso vivo. Este consumo puede ser en base a forraje verde o en base a materia seca. Dos, carga de animal es igual a forraje verde disponible entre el consumo ocupacional. Tres, unidad animal por manzana o por hectárea según el país es igual al número de animales por el peso vivo promedio inicial, que fue el peso vivo anteriormente mencionado, entre el peso vivo de una unidad ganadera según tu país. Ahora procedemos, elegimos un punto en el potrero, tomamos el cuadro, lo alzamos con las dos manos y sin ver hacia atrás lo tiramos. Una vez que lo hemos tirado, procedemos a ir a ver dónde cayó y lo ubicamos bien en el potrero para empezar a cortarlo con cuchillo o machete. Y eso sería nuestra muestra 1. Esa muestra 1 la depositamos en una bolsa o un saco y procedemos a pesarla para calcular cuánto hay en esa muestra. En este caso particular, esa muestra pesó 1.16 kilogramos. Bueno, en sí, la muestra pesó 0.64 libras, pero como dijimos que tenemos que multiplicar cada muestra por 4 para que sea el metro cuadrado, simplemente multiplicamos 0.64 libras por 4 es igual a 2.57 libras. Estas libras las pasamos en kilos. ¿Cómo hacemos para pasarlo en kilos? Simplemente 2.57 libras entre 2.2 libras es igual a 1.16 kilos. Y eso es nuestra muestra 1. Nos ubicamos, una vez que cortamos todo el pasto en el punto donde cayó la primera vez el cuadro, nos colocamos de espalda al potrero y hacemos el segundo lanzamiento, tratando de abarcar todo el potrero. En el segundo lanzamiento, ya lo hicimos, procedemos a ir a ver dónde cayó, a acomodarlo si es necesario y a empezar a cortar y pesar. En este caso, esta sería la muestra 2, la cual pesó 0.81 libras multiplicadas por 4 nos da 3.25 libras entre 2.2 libras es igual a 1.47 kilos. Esa es la muestra 2. Bueno, ahora procedemos a hacer el tercer lanzamiento. Hacemos el recorte del pasto, pesamos y nos da que la muestra 3 equivale a 1.49 kilogramos de peso. Nos ubicamos de nuevo, hacemos el cuarto lanzamiento y así sucesivamente. En la muestra 4 nos damos cuenta que tiene un pesaje de 1.09 kilogramos. Estamos en la cuarta muestra, vamos a hacer el último lanzamiento, que sería nuestra muestra 5. Y procedemos a cortar y podemos observar que la muestra 5 tiene un peso de 1.29 kilogramos. En esta tabla les dejo resumido, cobalt fue el proceso, para obtener cada uno de los pesos de las muestras. En esta imagen lo pueden observar. Sumamos esos 5 pesos de esas 5 muestras y nos da un valor de 6.5 kilogramos, divididos entre 5 muestras que hicimos. Si ustedes en su caso particular hacen 60 lanzamientos, serían 60 pesos sumados y divididos entre 60. Si fuesen 10, serían 10 pesos sumados, divididos entre 10. Y les daría cuál es la cantidad de pasto que hay en un metro cuadrado. Esa es la cantidad de pasto promedio que hay en un metro cuadrado. En este caso, en un metro cuadrado hay 1.3 kilogramos de forraje verde. Podríamos decir 1.3 kilogramos de forraje verde por metro cuadrado. Procedemos a lo siguiente. Una manzana tiene una medida de 7.026 metros cuadrados. Entonces normalmente lo que vamos a hacer ahora de manera práctica y lo que se ha hecho con muchos productores es lo siguiente. Hacemos una multiplicación. 1.3 kilogramos de forraje verde por metro cuadrado, que fue el muestreo que acabamos de hacer, por 7.026 metros cuadrados, que mide el potrero que estamos muestreando, es igual a 9.133.8 kilogramos de forraje verde por manzana. En el caso particular de ustedes, puede ser por hectárea según donde midan. Siempre se toma de referencia una hectárea o una manzana. Ahora, a esa cantidad de forraje disponible por manzana, le tenemos que restar el 30% de las pérdidas. Esas pérdidas se dan por efecto de pisoteo, orina, deyecciones de los animales o estiércol y áreas de descanso. Entonces hacemos lo siguiente. 9.133.8 kilogramos de forraje verde por manzana, menos el 30% de pérdida. El 30% de pérdida son 2.740.14 kilogramos de forraje verde. Entonces sería 9.133.8 kilogramos de forraje verde por manzana, menos 2.740.14 kilogramos de forraje verde, es igual a 6.393.66 kilogramos de forraje verde por manzana. Esto es el forraje verde disponible en el potrero. Ahora que sabemos que tenemos 6.393.66 kilogramos de forraje verde por manzana, en nuestro potrero muestreado, con este dato nos podemos dar cuenta cuál es el consumo ocupacional que van a tener estos animales, cuál es la carga animal y cuál es la unidad animal por manzana o cuál es la cantidad de animales que podemos meter por manzana. Entonces procedemos a sustituir la fórmula antes mencionada. El consumo ocupacional es igual a 6 días de ocupación por el consumo del animal. Hablábamos de que tenemos un animal de 450 kilos, consume el 10% de su peso vivo, serían 45 kilogramos de forraje verde por día. Eso nos da un consumo ocupacional de 270 kilogramos. Ahora procederemos a sacar la carga animal. Carga animal sería igual a 6.393.66 kilogramos de forraje verde por manzana disponible, que fue el mostreo que realizamos, entre 270 kilogramos, que es el consumo ocupacional. Esto nos da igual a 23.58 animales. En esta área, que tiene 9.133.8 kilogramos de forraje verde, esta cantidad de pasto es una oferta forrajera para prácticamente 24 animales. Pero ahora vamos a sacar la unidad animal por manzana. Les mencioné que la unidad ganadera en Nicaragua es un animal que pese 400 kilogramos. Entonces vamos a calcular. Unidad animal por manzana es igual a 23.68 animales por 450 kilogramos, que es el peso vivo inicial de los animales o el peso vivo inicial promedio que tenemos los animales en la finca, entre 400 kilogramos, que es una unidad ganadera. Esto nos da 10.656 kilogramos de carne entre 400 kilogramos de la unidad ganadera. Nos da un valor total de 26.64 unidades ganaderas como total. ¿Qué significa esto? Significa que ese potrero con la cantidad de pasto que tiene, tiene la capacidad de alimentar prácticamente a 27 animales con un periodo de ocupación de 6 días. Lógico, no se van a meter los 27 animales de una sola vez. Aquí es donde se da el proceso en planificar cómo se va a administrar la oferta forrajera a los animales. Una idea fácil sería 26.64 entre 6 días de ocupación que quiero tener yo en este potrero, simplemente nos daría que tendría que meter 4 animales por día. Entonces también les voy a dejar una tabla en donde pueden observar las categorías bovinas y cuál es el equivalente en unidad animal o unidad ganadera. Muchas gracias. Muchas gracias.